Ahora un clásico del Año Nuevo, es el primer bebé del 2014, María Bella, en la ciudad de Buenos Aires, nació en la maternidad Sardá. Hablamos con su mamá Lucía. Esta podría ser una de las caras de 2014. Se llama María Bella Vázquez y nació a los 40 minutos de este año. Contenta por la llegada de María Bella. Y llegó sorpresivamente porque no la esperábamos ayer a la noche. Empezó los dolores. Igualmente estuvo molestando todo el día con las contracciones, pero recién a la noche empezaron los dolores. Así que vinimos corriendo. ¿Y los festijos de Año Nuevo que los postergaron? Sí, justo íbamos a cocinar ya para cenar y le dije no pongas nada en el horno. Le dije vamos al Sardá. Así que venimos corriendo. ¿Y cómo fue el parto? Y medio difícil, pero acá está la recompensa. Bueno, ¿cómo la ves la escribida? La veo bella, hermosa. Contenta estoy así. ¿Qué crees para ella? Quiero que sea inteligente para saber elegir las cosas en la vida. Una familia feliz que no deja de agradecer a la maternidad Sardá y de tener sueños para su hija. Un babero necesitan, otra cosa no. Muy contento, muy feliz de empezar el año así, con la mujer que tengo y la hija que tengo. ¿La primera del año? La primera, sí, sí, la primera. Se hizo esperar y valió la pena, el esfuerzo y todo, el sacrificio. ¿Con cuánto nació? Tres kilos, ocho, noventa. Por suerte bien y tuve la suerte de que me la den para que la vea. La verdad que contento. Bienvenida María Bella a este 2014, felicitaciones para esta familia también emocionada.